...los estrione, porque hablamos de dos hermanos, hermanos que atemorizan a una ciudad. ¿Dónde estás puntualmente, Guillermo? Buenas tardes. Hola, Eduardo, Carlos, un saludo para ustedes. Uno y cincuenta. No estamos hablando de la periferia de la ciudad de La Plata. Y para ubicarnos, mirá, el Colegio Nacional, la Facultad de Odontología de la ciudad de La Plata y el importante sanatorio que es el Instituto Médico Platense. Bueno, acá parece que estos dos hermanitos, lo decimos así en tono irónico, de 15 y 16 años, tienen a toda la zona en jaque. ¿Por qué, Eduardo? Porque ya entraron a la comisaría más de 40 veces. 40 veces inimputables, son menores, y ayer ingresaron a este kiosco. Vos fijate lo que es, cómo tienen que trabajar este kiosco ubicado en este sector. Mirá, todo enrejado, todo cerrado, con candado, te atienden por ventanilla, estamos hablando de un maxiquiosco, que la gente quiere entrar, quiere ver qué productos hay. No, estos dos hermanitos ingresaron aquí, forzaron, uno de esa edad de Ventiluz, entraron, se llevaron dinero, y a las dos horas de ser detenidos, Eduardo, estaban en libertad nuevamente. O sea que, en este momento, estos dos delincuentes precoces están en libertad. Bien. ¿Robaron una sola vez en ese local? Digo, ¿qué te informaron? ¿O fueron varios los hechos registrados allí en ese comercio? No, aquí, Eduardo, ingresaron cuando estaba cerrado, en horas de la noche, y mirá vos la impunidad que sienten estos chicos, que, ¿por qué son detenidos? Porque estaban merodeando de nuevo a la tarde por aquí. El dueño, que de este kiosco, los ve por las cámaras de seguridad, los ve merodear, y dice, pero estos son los que entraron allí. Claro, reconoció por las cámaras que están dentro del local, por eso llama ahí a la policía y todo se termina descubriendo. ¿Qué pasa, Edu, Carlos? Estos menores estaban por acá, seguían en la zona, seguían merodeando la zona. Bien. Por eso el dueño los ve y ahí los reconoce. Contame más acerca de estos hermanos Macana. ¿Cómo no? Carlos, 15, 16 años, ¿desde cuándo cometen delitos? Es la pregunta, si tuvieron ya 42 detenciones. El primer ingreso en una comisaría es cuando tenían 12 y 13 años, el primero de los ingresos. Por supuesto que son delincuentes que están asesorados por alguien mayor porque hacen o cometen casi siempre el mismo tipo de delitos para poder valerse de este gap que tiene la justicia, que es liberar a los menores cuando son inimputables. Tienen hoy 15 y 16 años. La detención por el robo fue la número 42. Tienen antecedentes por robo, ahí los veíamos, hurto, resistencia a la autoridad, daños y lesiones. ¿Y en alguno de los robos que cometieron estaban armados? No, por eso es que también no hay agravantes en el robo. Es parte de la estrategia de los adultos que los utilizan para ir a robar. Lo que terminan haciendo, por eso se encuadra como robo, violentan la reja y entran. Del kiosco ayer se llevaron 20 mil pesos, pero le han arrebatado la cartera a mujeres en la calle, han roto vidrios de autos para robar lo que había en su interior. Señor, ayer estaban acompañados de un tercer delincuente, Papichulo, conocido como Papichulo, también menor de edad y que también está en libertad ahora. Que forma parte, se cree, de una red más grande que los manda a delinquir. Ahora, Guillermo, desde allí, ¿cómo reaccionan los vecinos ante esto que les debe generar mucha impotencia? Son menores de edad. Si entran, los demoran unas horas, después los liberan inmediatamente para que salgan a cometer delitos nuevamente, porque esa termina siendo su vida hoy por hoy, ese es su presente. Pero, por supuesto, Eduardo, aquí no hay muchas, no hablemos de vecinos, de casas, porque es una zona, ya te digo, evidentemente... Preguntale si querés, hay un taxista ahí, a ver qué dice la gente en la calle. A tu izquierda. Sí. A tu izquierda. Obviamente, ahí están los muchachos de aquí, los amigos del volante, que siempre están con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Tengo una consulta. Bueno, el tema de los robos, obviamente, ¿viste estos chicos menores que andan por aquí? ¿Has visto casos o no? No, no, muy poco, poco, poco. Se escuchan, yo no vi, se escuchan, pero... Claro, se comentan acá entre ustedes. Se comentan, sí, pero... Sí, se comentan, pero porque son hechos reales, ¿no? Claro, obviamente, los comentarios es porque pasan. ¿Alguien lo vio? Porque pasan, sí, sí, obvio, como en todos lados, pero no es que es una cosa continua, yo por lo menos no escucho continua. Acá pasa mucha gente, muchos estudiantes, arrebatos, lo más común. Sí, lo que pasa es que esta zona es muy... Como es como si fuera una zona liberada por el tema de que esto de noche es una boca al obo, acá, vos venís, se baja el sol acá y... Claro. Y socarnecañón, no olvidaste. Claro. Porque no hay luz, no hay policía, no hay nada. Ah, entonces... Tiene la cancha, tiene el bosque, tiene todo. Claro, entonces hay hechos, claro. Claro, es una zona... Bien, perfecto, agradecer el testimonio, taxista. Estamos grabando la fotito, a ver, Eduardo, sí, sí, a ver la señora que nos sacó la fotito. Bueno, señora, ¿preocupada por los robos acá en la zona? Sí, 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 es general, pero no solo es la zona, ¿eh? Bien. La ciudad de La Plata está muy desprotegida y... Está complicado, está complicado. Deambular está complicado. Hay que cuidarse, ¿no? Esta zona a la noche es complicada. Bueno, ahí coincidente con lo que decía el taxista, perfecto. Guille, nos quedamos en el lugar. Llama la atención, ¿no? Que existan dos menores de 14 y 15 años o 15 y 16 con otro cómplice. Estos son los hermanos Macana, 42 hechos reportados. Claro, no están armados, entran y salen. En la comisaría. Pocos minutos nada más detenidos, de hecho el dueño de este kiosco lo volvió a ver en la calle pocas horas después.